hola chicas cómo están bienvenidas a este nuevo vídeo espero que se encuentren ustedes muy bien les cuento y les enseño por aquí cómo está el día está nublado no hay nada de sol así ha estado toda la mañana de hecho ayer llovió de hecho y pues así está hoy quiero hacerles el paseo por mi casita o como también lo llaman el house tour y quiero enseñarles espero que les guste y pues vamos a empezar de entrada de entrada pues ahí tengo mi tanque de gas y tengo algunas plantitas por aquí tengo algunas plantitas por aquí y pues esta sería la entrada a un costado de la puerta pues tengo este pequeño cactus aquí y esta ventanita larga que está de este lado como pueden ver pues mi casita todavía está en obra negra no tiene revoque no tiene loseta ni nada parecido para este otro costadito pues está una pequeña jardinera que estuvo haciendo mi esposo y pues aquí tengo algunas plantitas y está mi noche buena hermosa que es de esta temporada y pues así está les voy a enseñar solamente un pedacito de la jardinera para que nos concentremos en la casa pues aquí tengo algunas plantitas una zarzamora estas este par de noche buenas unas que fueron de hace un año un rosal un chile que tengo por aquí ahí están los aguacates que trasplantamos la otra vez pues aquí está todo esto por aquí está este chile manzano color amarillo que ya tiene algunas frutitas perdón algunos chiles y este otro también que es una chilaca están por ahí entonces pues aquí están esas plantitas y por este lado están los jitomates que nacieron ahí y si nos giramos para este lado pues hay más plantas después les voy a ir enseñando pues como que un paseo con las plantas o aquí en el jardín porque si no nos vamos a tardar bastante aquí está el chayote que sigue produciendo chayotes y pues nada vamos de regreso entonces quedamos que aquí está la entrada pues vamos a entrar y pues bienvenidos esperen que mi cámara enfoque bien bueno mi teléfono enfoque bien porque pues venimos de afuera y hay un poquito más de luz por ahí mi hijo está haciendo la tarea ahí bien estudioso y bueno de entrada aquí está primero pues aquí está la ventanita larga que les enseñé por el lado de afuera y abajo pues tiene una planta ya ven que a mí me encantan las plantas bueno pues ahí tiene una aquí está pues la mesita donde está una planta no tiene gran cosa solamente la planta y una que otra cosa el gel antibacterial aquí adelantito arriba está el módem del internet por aquí está la bolsa de ropa que tengo que donar y otra planta la verdad es que no tenemos pues muchos muebles por el momento y como pueden ver pues tampoco las ventanas tienen como quien dice la ventana solamente están tapadas con hule y pues aquí está como ven ahí sigue mi hijo haciendo su tarea y aquí tengo otra planta déjenme les explico en este espacio que tenemos aquí donde están las láminas bueno pues ahí tenemos pensado que van a subir las escaleras para una segunda planta pues tal vez más adelantito y podamos subirle una segunda planta entonces por eso es que tiene esas láminas ahí entonces pues esta sería pues prácticamente la sala pero como no tiene segunda planta pues lo estamos ocupando también aquí de recámara esta es mi cama por aquí está mi burro y este otro es de mi esposo tenemos dos roperos por aquí uno es de mi hijo en donde están los osos es de mi hijo pero pues ahí nos compartimos como que le comparte a mi esposo y me comparte a mí también un espacio porque pues como les dije pues no tenemos como que muchos muebles arriba están mis hermosos osos aquí tenemos otro mueble bueno este ropero donde guarda mi esposo su ropa la verdad es que si tenemos como un amontonadero pero pues ya veremos más adelantito que nos vayamos acomodando más y pues podamos pues ponerle un poquito más de muebles entonces así es como se ve en este espacio y para el lado izquierdo de la puerta pues está así la bicicleta donde hace ejercicio mi suegra esa pequeña casita en donde colgamos las llaves una planta y este es el espacio de mi hijo mayor yo la verdad no me meto mucho ahí en sus cosas así que él es el que va guardando por ejemplo su ropa y todo eso el otro día si le ayudé a limpiar por la parte de abajo de su camita pero pues nada más es su espacio tiene sus guitarras y pues ya aquí está la cocina aquí donde ahorita está mi el espacio este donde está mi hijo pues ahí más adelantito pues se supone que sería como que el comedor y estaría a un lado de la cocina por el momento pues no contamos con un comedor así que usamos esta barra para comer seis personas están viviendo aquí así que hay seis sillas ya más atrásito perdón les dejé como que el paseo por la cocina lo que tenemos y está un poquito más detallado por si quieren ir a verlo déjenme les prendo la luz para que se vea un poquito mejor ahorita pues está así y yo sé que pues le falta mucho mucho por arreglar pero pues así estamos viviendo y pues la verdad es que pues nos encanta nuestra casa ahí tengo mi verdura porque pasé a comprar un poquito de verdura ahorita que llegué de trabajar y pues aquí está esto chayotes pues tengo la mata de chayote y sigue dando muchos la estufa el horno la licuadora por aquí está donde lavamos los trastes la despensa el refrigerador y la vitrina llena de trastecitos si salimos así bueno pues vean este sería como otro ángulo de la casa si está amplia mi casa pero pues aún está en obra negra como les digo pues más adelantito ya iremos como que acomodando para este lado pues está otra puerta trasera y si vamos caminando pues aquí para este lado está un baño este baño es solo medio baño tiene pues ese bote pues es donde pongo mi ropa sucia que ahorita está está como les digo está vacío y cosa que me da mucho gusto y pues así está ahí guardamos el papel higiénico el jabón vean ahí tengo mi jabón y pues así está por aquí nos acercamos a la puerta pero pues de este lado tenemos una recámara que comparten mis hijos y mi suegra en esta cama pues es la cama de mi hijo el más pequeño por ahí está su mochila y ese bote es de juguetes ese bote lo conservamos desde que mi hijo mayor era chiquito y ahí guardamos sus juguetes y pues aún sigue ahí esa cama pues es de mi hija y por eso esos gatos están ahí le encanta tener aquí a los gatos y se la pasa cepillando la cama porque le dejan un montón de pelucita pues ahí está este es su área de trabajo de mi hija donde hace sus tareas su tocador y su espejo este ropero es de mi hija pero pues también nos comparte a nosotros un pequeño espacio pues así está no les voy detallando así como que cosita por cosita porque pues nos tardaríamos bastante entonces pues aquí está esta caja fíjense que es de cuando compramos la lavadora y pues como no tenemos muchos muebles entonces ahí tenemos todo lo que es de cobijas colchas sábanas y todo eso lo tenemos ahí adentro y pues está así a veces ponen cositas ahí arriba y pues también sirve esta cama es de mi suegra ahorita pues no está aquí con nosotros se fue unos días con su hija pero pues esta es su cama y como ustedes saben es invidente entonces pues tiene que tener el baño cerca entonces aquí está este baño este baño es el que está pues aquí al pie de su cama aquí a un ladito entonces pues ella cuando quiere necesita venir al baño pues ya aquí lo tiene aquí a la aquí disponible entonces pues aquí está este pues ya lo conocen porque pues ya les he enseñado la limpieza de este baño tiene aquí su pequeña ventana y pues está altito este sí es un baño completo ven que el otro pues solamente es medio baño y pues así está esta recámara está amplia como pueden ver porque pues le caben tres camas un ropero grande esta pequeña mesita y pues aún así aún hay espacio como les digo tal vez más adelantito pues podamos ir arreglando esta casita por el momento pues así está ya para este lado pues salimos para este lado este es como que el patio trasero digamoslo así vengo llegando de trabajar así que pues disculpen un poquito el tiradero estas son cosas como que tiliches que se llegan a ocupar pero pues no tan seguido pero pues están ahí y pues ahí no son útiles este burrito de planchar pues ya lo voy a tirar pero pues aún no pasa la basura cositas de lavadero la tierra que necesito para mis plantas cositas de limpieza todo lo que tengo por aquí esta calabaza la quiero hacer en dulce pero pues aún no no la he hecho las cositas de lavar todo eso que ven aquí pues siempre está ahí aquí pues guarda mi esposo sus herramientas de trabajo esas pues siempre están ahí también y que bueno que tiene ese pequeño espacio porque así no andan regadas todas las cosas por aquí por allá este tendedero que tengo aquí pues nos es muy útil cuando en tiempo de lluvia o como les digo que ayer este lloviznó en la tarde pues ponemos aquí la la ropa y pues ya no pasa nada tenemos grava aquí porque tenemos planeado pues más adelantito ponerle piso a todo este espacio por el momento pues no pero pues está el plan así como llegamos a bueno así como vamos caminando por todo este pedazo pues aquí está la ventana que tenemos en la parte donde se supone va a ser sala y pues todas mis plantas es el espacio que en un principio les enseñé quedaba hasta a este otro lado y pues este llega a la puerta donde será nochebuena y pues así vamos dando la vuelta vamos dando la vueltita y llegamos a donde empezamos con las plantas de este lado y pues volvemos a entrar y pues ya nada más les voy a dar como que una vueltita así como que panorámica para que la vean pues la tele la tenemos ahí la pantalla ahí arriba ya nada más Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mi casa aún está en obra negra, miren, luego luego se cambia la luz, pero pues así nos gusta. Entonces esperamos que un poquito más adelante podamos llegar a componerla. La verdad es que pues estamos felices aquí Llevamos como dos años más o menos viviendo aquí Y pues ahorita no podemos ponerle como que más arreglitos Aunque nosotros quisiéramos Pero pues ya más adelantito Dios dirá Y esperemos que sí se pueda Ahorita pues ustedes saben que tan difícil es construir una casa Sale carísimo, carísimo diría yo Y pues ahorita estamos endrogados por aquí y por allá Pero pues gracias a Dios ahorita tenemos un techo en donde estar Mis hijos pues ya están aquí en donde es su casa también Entonces pues nosotros estamos felices Aunque esté así en obra negra pues nosotros antes en donde vivíamos Creo que en un video anterior pues ya les mostré más o menos O les comenté en donde vivíamos Y pues allá pues sí está revocado, está bonito Tiene loseta y todo pero pues no era nuestra casa Entonces pues por más bonito que sea allá Pues no se compara con el que digamos pues ya tenemos una casa Ya tenemos un techo en donde estar, en donde vivir Y sentirnos bien que yo creo que es lo primero, ¿no? Que la familia esté bien, que esté feliz Y teniendo salud y fuerzas, bueno pues lo demás viene solo Que tengamos la energía, que tengamos como que las ganas de salir adelante Entonces pues eso es lo más importante Estamos bien como familia, nos llevamos bien y pues nos apoyamos Y creo que eso es como que también como que importa bastante Si está en obra negra pero como les digo O sea que si me gustaría que estuviera pues revocado y con loseta, con piso bonito Pues claro que me gustaría pero pues yo no le hago el feo así como está La verdad es que me encanta mi casa y pues espero que a ustedes les guste La verdad estaba bien nerviosa al momento de ahorita estarles grabando Porque es como que mi espacio y no es como que común andarlo pues mostrando Espero me entiendan y pues espero que les haya gustado este pequeño recorrido Pues las invito a que se suscriban, a que me regalen un me gusta Créanme que cuando ustedes me regalan un me gusta a mí me ayuda bastante, bastante Porque eso hace que YouTube me ayude a mí a que mis videos lleguen a más gente Entonces pues yo se los pido que me regalen ese me gusta Y pues nos vemos para el siguiente video Cuídense mucho y pues adiós ¡Adiós!